No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me has dado lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo, mi vida es para ti Y en ti la quiero yo y vueltas Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo, aquí estoy yo Lista quiero estar, los dones que me diste quiero usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar Los planes que me has dado lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, aquí la quiero yo y vueltas Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, aquí la quiero yo y vueltas Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Mi vida es para ti, aquí la quiero yo y vueltas Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y me haría vueltas Aleluya Aleluya